Bien, Daniel Sabera, hablemos de Melasi por séptimo año consecutivo acá desde el inicio. Sí, Jonathan, acompañamos, nos gustó la idea cuando nos propusieron esto hace siete años. Melisa es una muy buena zona para la parte agrícola mediano-chico y bueno, desde el primer año nos fue muy bien y este año nos pegó, realmente tuvimos una sorpresa con las ventas porque si bien en la zona, el sector, el agro anda muy mal pero no todo el sector del agro anda mal, la parte de frutas y verduras, más que nada acá de la zona, no anda tan mal como parece y bueno, se vendieron algunos tractores medianos, medianos grandes. ¿Qué han traído en esta ocasión teniendo en cuenta eso, no la zona y el tipo de productores que hay aquí? Bueno, acá nosotros siempre traemos 25, 35, 40, 50, 60, 80, 90 y 100, pero realmente lo que se diferencia aquí en esta zona o en esta expo es el 25, 35, 40, 50 y 60 según y el 80 que es un modelo que lo empezamos a traer hace un mes y medio a un precio excepcional de 21.900 dólares con cabina, un tractor que valía hace tres meses casi 27.000 dólares, fue una sensación. El que se usó una situación, el trabajo del mundo, se muestra una situación, el resultado, vamos aαplazar, la situación que lo sepa, la situación que se debe a dar a las ventas y que en esta zona la situación general es una situación que nos vamos a pagar en esta zona, y la situación que lo se debe a pagar en este momento es una situación muy dura, y es un problema que se puede llegar. Y ahora mismo hay un poco de gente de la zona, no hay un poco de gente que no hay un poco de gente que no hay un poco de gente muy bueno.